queridos amigos sean todos bienvenidos para aquellos que me están por primera vez y para aquellos que me acompañan en cada tutorial les recuerdo que abajo en la cajita de descripción encontrarán toda la información con respecto a este tutorial en el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que también la podemos adaptar como tobillera está muy pero muy fácil de hacer yo soy adriana abril y con ustedes me dirijo hacia el taller para empezar nuestro proyecto del día de hoy vamos tijeras e hilo ya estamos en nuestro taller listos para empezar en el día de hoy vamos a utilizar estos tres colores estos dos tonos serán nuestros girasoles y éstas harán la parte verde de nuestras hojitas que realmente no son hojitas pero que nos darán como la impresión de que así sea coloquemos por acá nuestros hilos en el día de hoy voy a utilizar mostacilla checa he elegido este color yo siempre les recomiendo que sean ustedes los creadores realmente del proyecto recuerden que abajo en la cajita de descripción pueden dejarme sus comentarios bueno vamos a ver entonces los materiales las medidas a preparar los hilos y ya empezar nuestro proyecto iniciamos doblando nuestro hilo más largo uniendo nuestras puntas y dejando el vértice donde nos da la mitad vamos a iniciar colocando nuestra primera mostacilla yo la pongo de esta manera y la desplazamos hasta el final hasta el meca hasta donde se hace el pliegue vamos a hacer un nudo simple de esta manera evitamos que ella se nos mueva del lugar vamos a hacer un poquito allí no nos preocupemos porque ha quedado un poco de lado sólo interesa vamos a hacer la trenza que ya hemos visto en otros vídeos entre mi dedo índice y mi dedo pulgar de la mano derecha voy a girar hacia el centro paso por debajo mi mano izquierda tomó el otro hilo por encima y hago el mismo procedimiento giro notemos que solamente giro el hilo cuando lo tengo en mi mano derecha como ya lo hemos visto antes entonces voy a hacerlo un poco más rápido el largo más o menos es de 8 centímetros tomamos el hilo que está por mi mano derecha le doy una lazada para cerrar el nudo pero antes de cerrar el nudo totalmente vamos a incluir nuestro hilo que va a hacer el alma la estructura interna de la pulsera él no se va a notar aquí lo dejamos con una pequeña pestaña para asegurar pero él no se va a ver vamos a apoyarnos con un alfiler tomando en cuenta que el hilo que está por debajo que también incluido allí vamos a hacer sobre el hilo amarillo nudo plano recordemos que uno de los hilos pasa por encima y el otro pasa por detrás saliendo por el bucle para asegurar lo hago un poco lento para que las personas que por primera vez están aprendiendo macramé pues tengan la opción de ver cómo se hace pero para los expertos ya sabemos que es muy rápido de hacer y que se puede mejorar pues en la velocidad es fácil tomar la medida de sugerencia yo parto desde el centro de la unión de mi muñeca hasta un costado del inicio en mi caso aproximadamente son tres centímetros desde el momento en que hago el nudo son tres centímetros tomamos entonces nuestro hilo voy a empezar con el tono más claro para que se vea la diferencia del procedimiento y voy a tomar mis dos hilos verdes los voy a cruzar entre sí aquí vemos el movimiento y sobre el hilo doblado voy a colocar con nudo alondra mi hilo amarillo más claro pero antes de ajustarlo aquí lo voy a hacer un poco más lento antes de ajustarlo separa un momento las patitas del del hilo amarillo aquí vamos a separar un poco allí para que se vea y vemos donde se cruzan los dos hilos verdes por allí vamos a sacar nuestro hilo más oscuro ahora tomamos el hilo amarillo y tensamos para cerrar nuestro nudo alondra de esta manera hemos vinculado al tejido el hilo amarillo más fuerte y no se nos va a ver por detrás suelto espero que logren ver bien lo que hice ahora tensamos nuestro hilo verde y al mismo tiempo vamos a dando el amarillo más oscuro para que nuestro nudo alondra que hemos hecho en este momento con el tono más claro quede bien firme a la parte superior miremos por la parte posterior como nos queda para que veamos que el hilo más oscuro queda escondido ahora sobre nuestra guía del lado izquierdo vamos a llevar el primer hilo amarillo tomando como guía en mi mano derecha el hilo verde una lazada hacia afuera cruzo por debajo hago una lazada hacia adentro otra lazada hacia adentro paso por debajo y hago una lazada hacia afuera tomo la guía en mi mano izquierda hago una lazada a la derecha regreso por debajo dos lazadas hacia el centro regreso por debajo y hago una lazada hacia la parte exterior ahora en el centro vamos a colocar una de nuestras mostacillas y ahora vamos a cruzar nuestro hilo otro pasando por debajo del hilo central y el otro por encima notemos que es el mismo bucle que hicimos antes pero el hilo amarillo más oscuro queda en medio sin que se nos pase del otro lado por este costado vamos a llevar por debajo nuestro hilo amarillo con una sola lazada lo vamos a llevar hasta la parte superior por el bucle que tenemos del lado derecho de nuestro hilo sobre las dos líneas verdes sobre los dos hilos hacemos otra lazada tensamos bien hasta la parte superior y vamos a tensar nuestros hilos verdes que van a darle forma a nuestro pequeño girasol este mismo procedimiento lo vamos a repetir con cada florecita nuevamente vamos a utilizar nuestros hilos verdes y vamos a tejer de nuevo nuevos planos completos un derecho y un izquierdo para separar cada florecita de esta forma nos va a dar como una pequeña perspectiva de que el verde son las hojas de nuestro girasol hice dos vamos a poner de nuevo nuestro hilo en el otro tono de amarillo y espero que no nos confundamos la idea es que aprendamos a manejar los hilos cuando tengamos hilos del mismo color volvemos a cruzar nuestros hilos verdes pasamos por debajo para hacer nuestro nudo alondra antes de cerrar como lo hicimos en la parte superior separamos los dos hilos abriendo el orificio donde se unen los dos hilos verdes vamos a pasar nuestro hilo amarillo tensamos el nudo alondra con el hilo que acabamos de poner y empezamos a subir nuestro hilo verde tensando la guía central en este caso yo me apoyo con mi mano para que el hilo quede este que es el centro no se nos mezcle con el hilo que está haciendo el nudo alondra que es más corto en este caso y quede bien ubicado en la parte de arriba con nuestros hilos separados vamos a hacer lo mismo tomamos el lado derecho en nuestra mano izquierda y hacemos una lazada hacia mi derecha paso por debajo hago dos lazadas hacia el centro y de nuevo por debajo una lazada a mi derecha no vamos a perder nuestro hilo de vista es el más corto nuevamente tomamos la guía en mi mano izquierda una lazada hacia afuera por debajo dos lazadas hacia la izquierda regresamos por debajo una lazada hacia mi derecha tomamos el hilo del centro y ponemos nuevamente una mostacilla de nuevo cruzamos los hilos verdes este va por encima continuamos en medio con el hilo amarillo y cruzamos esta en medio por nuestro lado izquierdo tomamos el hilo hacemos una lazada la llevamos fuerte hasta la parte superior y por el costado izquierdo que no se nos vaya a salir aquí el hilo sobre el costado izquierdo del bucle vamos a hacer exactamente lo mismo con el hilo del lado derecho una lazada y a la parte superior tensamos nuestros hilos verdes para darle forma a nuestro pequeño girasol bueno ahora vamos a repetir nuestras flores a lo largo de nuestra pulsera acorde a nuestro gusto sean cinco cuatro seis la que nosotros deseemos vamos a repetir entonces he terminado la secuencia de mis florecitas notemos que he terminado con el mismo color con el que inicié esto me da armonía en el tejido no importa pues que al final por la longitud que tengamos que tejer no nos dé pero particularmente me gusta que quede así ahora después de esta última flor tenemos que repetir la misma distancia o sea nuestros 11 nudos planos en mi caso cuando hemos llegado al final simplemente tomamos nuestros dos hilos amarillo y verde en la mano izquierda y con el derecho hacemos una sola lazada esto es para esconder la punta del hilo amarillo y que al cortarla no se vaya a desbaratar el último nudo plano que debemos hacer y empezamos a hacer nuestro entorchado para formar el mismo espiral que forma nuestro cordón al llegar al final de nuestro entorchado con el hilo que tenemos del lado derecho damos un giro por el cordón tensamos y con el mismo hilo que hemos hecho ese giro vamos a llevar una mostacilla para cerrar nuestro tejido hacemos un pequeño nudo de esta manera hemos concluido solamente nos falta cortar y quemar de esta manera ya tenemos entonces lista nuestra pulsera vamos a hacer el broche cruzamos nuestros dos cordones hacemos un nudo simple y vamos a realizar un pequeño recorrido en nudo plano que quede firme pero que permita desplazar los cordones damos un pequeño baño de luz a nuestro tejido para que la cera se derrita un poco y nos proteja nuestra pulsera ¿qué opinan ustedes? déjenme en sus comentarios y como siempre las sugerencias para mejorar este proyecto también podemos hacer esta misma pulsera a un solo color solamente vamos a ver el detalle para que vean la diferencia doblamos nuestro hilo que va a hacer la base hacemos un nudo doble doble giro hacemos nuestro entorchado que ya conocemos cruzado el hilo pasamos por debajo y hacemos nuestro respectivo nudo al onda tensamos fuerte abrimos los hilos verdes y aquí no vamos a necesitar un hilo guía porque no vamos a colocar la mostacilla sobre el hilo verde vamos a tejer de la misma forma que hicimos antes pero solamente dos lazadas hacia afuera dos lazadas hacia afuera aquí cruzamos nuestro hilo y hacemos con el hilo burdeos una lazada por el lado derecho y con el otro hilo una lazada por el costado izquierdo y tensamos nuestro hilo verde para darle forma a la pequeña florecita ahora estos hilos van a ser el centro y el verde va a tejer sobre ellos lo que va a ser digamos que la hoja en lo mismo que hicimos en el proyecto anterior con nudo plano tomo los verdes los cruzo por el lado derecho hago una lazada tenso hacia la parte superior por el lado izquierdo de la misma manera tensamos y vamos a repetir el procedimiento como lo hicimos en la parte superior para hacer todo el recorrido de nuestra pulsera debemos terminar como iniciamos aquí entonces tensamos nuestros hilos verdes y con uno de los hilos hacemos un nudo festón para asegurar la flor que hemos terminado y nuevamente hacemos nuestro trenzado cuando llegamos al largo deseado hacemos doble giro nos ha quedado lista solamente nos falta hacer el broche ya tenemos una pulsera más de esta manera hemos concluido nuestro tutorial en el día de hoy espero que les haya gustado por favor déjenme como siempre sus comentarios en la cajita de descripción y gracias por compartir este vídeo a otras personas que tal vez les interese en sus redes sociales muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto ¡Gracias!